Señor Raiden, yo quiero ser el Fatality No Liu Kei, para ser el Fatality Debes de tener una mente clara y pura Como la de Kung Lao Y recordar los momentos más bellos Y recordar los momentos más bellos Ay Jessica, me gusta tu sin tabú Jessica, me gusta tu sin tabú Jessica Ay Jessica No, 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 no Fatality No, 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 no